hola amigos con ustedes su amigo y servidor carlos hu desde bogotá colombia bueno en este corto vídeo vamos a explicarte cómo es el registro gratuito en este momento te acaban de pasar el enlace que es para que te registres gratuitamente en la línea de poder entonces aquí simplemente pues si quieres ver el vídeo en inglés pues aquí lo puedes ver sin embargo espero que ya lo hayas visto en español y por lo cual estás ya en esta página de registro entre aquí simplemente vas a poner tu nombre tu apellido y tu correo electrónico listo entonces recuerda que este registro no te compromete para nada simplemente si si tú quieres ver qué es lo que te invitamos a ver cómo van creciendo cómo está registrando esa la gente y cómo está creciendo este negocio poderosamente una vez tú lees aquí reservar posición entonces también te va a llevar a otra página y te va a llegar un correo un correo muy similar a este por ejemplo a casa te llega al correo que hayas puesto allí como es también está en inglés si tú quieres entonces con el mouse derecho le das clic y le das aquí a donde dice traducir a español entonces aquí te da una breve explicación de que de que de que es el sistema y te dice aquí todos los jueves por la noche hay corte esto quiere decir que este registro gratuito que nos dan entonces es para ver dónde van los ingresos cada jueves hasta cada jueves a la medianoche y aquí entonces te dice únete ahora ahora bien aquí tú vas a poder darle aquí donde está este enlace dice se cubre my position le das clic allí y te lleva a la siguiente página esa página es donde tú vas a poder ingresar con tu correo electrónico si entonces aquí vas a poner tu correo electrónico aquí te da una breve explicación de del inicio y una vez pongas tu correo y le des ver equipo entonces te va a llegar a la siguiente página ya te va a abrir tu back office y aquí pues te da la bienvenida también pues si está en inglés tú lo traduces a español y aquí te está informando cuánto tiempo te queda para activarte dentro de esa semana tres días o sea cuánto falta para el jueves a la medianoche sí y aquí donde dice lo que es su posición quiere decir que para que usted se pueda activar y aquí esto es importante que le damos toda la página es bueno leerla en ir comprendiendo de qué trata aquí a la izquierda ustedes ven los últimos 10 ingresos que han habido los ingresos que están que se están inscribiendo en el momento entonces por ejemplo ustedes ven aquí de eeuu de canadá otro de canadá aquí hay alguien de nigeria y alguien de portugal por ejemplo entonces mire esto está está para empezar está nuevecito por eso es que ahorita sólo se ven prácticamente muchos registros de eeuu y otros países y de latinos pues no tenemos acá sí pero ustedes pueden ser los pioneros los primeros latinos que van a aparecer en esta en estos ingresos y aquí entonces te dice su posición de preinscripción temporal gratuita está disponible hasta el jueves bien aquí arriba ustedes van a poder ver cómo de qué son los productos no lo vamos a hacer ahorita y ver el plan de compensación como como es listo aquí está todo explicado los invitamos a que por favor lo lean bien para que vea cómo puede ganarse hasta dos mil dólares por mes y aquí dice sin ningún registro suyo directamente simplemente por haber apartado su posición y aquí están los los niveles y los los como es que llaman los rangos y aquí ve pues se puede ver eco cuál es el porcentaje de la comisión del primer pago el primer pago que van a hacer sus sus referidos y entonces es importante leer esto y aquí es en las comisiones en la matriz 2x14 si aquí ustedes van a poder ver todo todo esto es el 2% 2.5% de todas las mensualidades que que van a pagar sus las personas que hayas invitado y los que lleguen a su red por por derrame entonces esto le voy a comentar no lo voy a leer así detenidamente sino es para que ustedes lean todo y sepan aquí donde pueden buscar la información aquí dice mi información entonces todos los bueno como les decía en información ustedes van a poder editar todos sus datos es importante que lo hagan allí aquí no les muestro para no aunque compartir información que ya es privada que si ustedes van a hacer un vídeo pues no les sugiero que no lo muestre y aquí es donde está donde dice en en español dice mi línea eléctrica pero es línea de poder entonces recuerden que donde dice la matriz 2x15 ustedes van a ver esto esto es espectacular yo me registré hace tres días a tres días de que hice este vídeo aquí se puede ver cuánta gente se ha inscrito después de mí de todas partes del mundo prácticamente entonces aquí ustedes van a tener también cuando se registren van a tener también estos anuncios y aquí hay 4137 preinscritos y hay 564 miembros pagados entonces esto lo van a poder consultar todos los días acá en esta parte y aquí es donde dice que el jueves que el jueves le reitera el jueves 5 de enero el 23 es el día límite para asegurar la posición dice a media a media noche la hora del pacífico no se viene esa hora me parece que es igual a la de miami me parece sin embargo pues hay que hay que hay que rectificarlo y aquí entonces te recuerda todos los jueves a media noche hora del pacífico es el corte entonces nosotros si no queremos perder todos estos registros acá nosotros vamos a activarla la membresía entonces esta membresía se se activa acá aquí ya nosotros registramos en la tarjeta de crédito con la cual vamos a hacer el pago y luego ya entonces ya nos va a mostrar otros otros datos más interesantes dentro del backoffice nos va a actualizar y nos va a decir toda la posición que ya tenemos en ese caso listo entonces en el siguiente video espero mostrarles ya como es estando activado si vamos a activarnos en un rato y haremos otro video para que ya vean ustedes como es el backoffice adentro cuando ya estamos activados así que los esperamos en el próximo video éxitos gracias